Estamos con Zulay Córdoba, concejal del municipio de Tuluá. Estamos en este momento pendientes de la llegada, yo creo que ya llegó aquí al Coliseo Benicio Echeverry, pero estamos hablando de temas importantes de lo que se está haciendo y se piensa hacer en el Consejo Municipal. Del Consejo a veces no dan un peso por la labor que hacen los concejales, la gente no va. ¿Y usted cuál sería esa invitación como mujer para que las mujeres vayan y vean que las mujeres que están en el Consejo si hacen algo por el Consejo, por la comunidad, porque ir al Consejo no es solamente ir a hablar, es también aprobar o desaprobar cosas que pueden ir en bien o en contra de la misma comunidad? No, nosotros en el Consejo Municipal tenemos una meta, todos los 17 concejales, y la meta de nosotros es hacer las cosas y hacerlas bien, representar a la comunidad como se merece, dignamente. ¿Qué estamos haciendo en el Consejo? En el Consejo no solamente estamos sesionando en el recinto del Consejo Municipal, sino que también estamos yendo a las comunidades. Nosotros estamos acompañando a nuestro alcalde, a todas las reuniones que ha hecho con la comunidad, precisamente para tener de primera mano conocimiento de qué es lo que la comunidad está percibiendo de esta administración y qué espera de nosotros. Estamos y vamos a seguir acompañando todas estas invitaciones, todos estos trabajos que se vienen haciendo desde la Administración Municipal con nuestro alcalde para estar con la comunidad. Queremos un Consejo de puertas abiertas, como dice nuestra Presidenta, e ir a todas las comunidades, a todos los barrios, a todas las comunas, a todos los corregimientos, porque nosotros los concejales somos los concejales de la comunidad. ¡Gracias!